183. Una mañana, después de la Santa Comunión, oí esta voz, deseo que me acompañes cuando voy a los enfermos. Contesté que estaba de acuerdo, pero un momento después reflexioné, ¿cómo voy a hacerlo? Dado que las hermanas del segundo coro no acompañan al Santísimo Sacramento, siempre van las hermanas directoras. Pensé que Jesús lo solucionaría. Pocos minutos después, la madre Rafaela mandó llamarme y me dijo, hermana, usted va a acompañar al Señor Jesús, cuando el sacerdote visite a los enfermos. Y durante todo el tiempo de la aprobación, siempre iba con luz, acompañando a Jesús y como un oficial de Jesús procuraba siempre semirme con un pequeño cinturón de hierro, porque no estaría bien acompañar al Rey vestida como de costumbre. Esa mortificación la ofrecía por los enfermos. 184 más la hora santa. Durante esta hora procuraba meditar la pasión del Señor. No obstante mi alma fue inundada de gozo y de repente vi, al pequeño niño Jesús. Y su majestad me penetró y dije, Jesús, tú eres tan pequeño, pero yo sé que tú eres mi Creador y Señor. Y Jesús me contestó, lo soy y trato contigo como un niño para enseñarte la humildad y la sencillez. Todos los sufrimientos y las dificultades las ofrecía a Jesús como una ofrenda floral para el día de nuestros esposorios perpetuos. Nada me resultaba difícil al recordar que lo hacía por mi esposo, como una prueba de mi amor hacia Él. 185. Mi silencio para Jesús. Procuraba mantener un gran silencio por Jesús. En medio del mayor ruido, Jesús siempre encontraba silencio en mi corazón, aunque a veces eso me costó mucho. Pero por Jesús, ¿qué puede resultar grande por Aquel a quien amo con toda la fuerza de mi alma? 186. Más hoy, Jesús me dijo, deseo que conozcas más profundamente el amor que arde en mi corazón por las almas y tú comprenderás esto cuando medites mi pasión. Apela a mi misericordia para los pecadores, deseo su salvación. Cuando reces esta oración con corazón contrito y con fe por algún pecador, le concederé la gracia de la conversión. Esta oración es la siguiente. 187. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros. En ti confío. 188. En los últimos días de carnaval, mientras celebraba la hora santa, vi al Señor Jesús sufriendo la flagelación. ¡Oh, qué suplicio inimaginable! ¡Cuán terriblemente sufrió Jesús durante la flagelación! ¡Oh pobres pecadores! ¿Cómo se encontrarán el día del juicio con este Jesús a quien ahora están torturando tanto? Su sangre fluyó sobre el suelo y en algunos puntos la carne empezó a separarse. Y vi en la espalda algunos de sus huesos descarnados. Jesús emitía un gemido silencioso y un suspiro. 189. En cierta ocasión Jesús me dio a conocer lo mucho que le agrada el alma que observa fielmente la regla. El alma obtiene mayor recompensa por ser fiel a la regla que por las penitencias y por grandes mortificaciones. Pero sí éstas son emprendidas fuera de la regla, aunque también reciben la recompensa, pero no superior a la de la regla. 190. Durante una adoración el Señor me pidió que me ofreciera a Él como víctima por un sufrimiento que serviría de reparación en la causa de Dios y no solamente en general por los pecados del mundo, sino en particular por las faltas cometidas en esta casa. Dije enseguida que sí, que estaba dispuesta. No obstante, Jesús me dio a conocer lo que debía sufrir y en un solo momento se presentó y pasó delante de los ojos de mi alma todo el martirio. Primero, mis intenciones no serían reconocidas. Varias sospechas y desconfianzas, toda clase de humillaciones y contrariedades, no las enumero todas. Delante de los ojos de mi alma todo se presentó como una tempestad sombría, de la que un momento después iban a soltarse rayos, que estaban esperando solamente mi consentimiento. Mi alma quedó espantada durante un momento. De repente sonó la campanilla para el almuerzo. Salí de la capilla temblorosa e indecisa. Sin embargo, aquel sacrificio estaba continuamente delante de mí, porque ni había decidido aceptarlo ni tampoco había dicho no al Señor. Quería someterme a su voluntad. Si Jesús mismo me la asignaba, estaba preparada. Pero Jesús me dio a conocer que era yo quien debía aceptar voluntariamente y con pleno conocimiento, porque si no, no tendría ningún significado. Todo su valor consistía en mi acto voluntario frente a Él, pero al mismo tiempo el Señor me dio a conocer que eso estaba en mi poder. Lo podía hacer, pero podía también no hacerlo. En aquel momento contesté, Jesús, acepto todo, cualquier cosa que quieras mandarme, confío en tu bondad. En un instante sentí que con este acto rendí un gran honor a Dios. Pero me armé de paciencia. Al salir de la capilla, me enfrenté enseguida con la realidad. No quiero describirlo con detalles, pero hubo tanto cuanto pude soportar, no hubiera podido soportar ni una gota más. 191, y una mañana, oí en el alma estas palabras, ve a la Madre General 103 y dile que tal cosa, en tal casa no me agrada. No puedo decir qué cosa ni en qué casa, pero a la Madre General se lo dije, aunque me costó muchísimo. 192, una vez me cargué con una espantosa tentación que atormentaba a una de nuestras alumnas en la casa de Varsovia. Era la tentación del suicidio. Sufrí durante siete días y después de siete días Jesús le concedió la gracia y entonces terminó mi sufrimiento. Es un gran sufrimiento. A menudo me cargo con tormentos de nuestras alumnas. Jesús me lo permite, y los confesores también. 193, mi corazón es la morada estable de Jesús. Además de Jesús nadie tiene acceso a Él. De Jesús recojo fuerzas para luchar contra todas las dificultades y contrariedades. Deseo transformarme en Jesús para poder dedicarme perfectamente a las almas. Sin Jesús no me acercaría a las almas, porque sé lo que soy yo por mí misma. Absorbo a Dios en mí, para entregarlo a las almas. 194 más 27 3. Deseo cansarme, trabajar, anonadarme por nuestra obra de salvación de las almas inmortales. No importa si estos esfuerzos acortan mi vida, dado que ella ya no me pertenece, porque es la propiedad de la congregación. Por la fidelidad a la congregación deseo ser útil a toda la iglesia. 195, oh Jesús, hoy mi alma está como ensombrecida por el sufrimiento. Ni un solo rayo de luz. La tormenta arrecia y Jesús está dormido. Oh mi maestro, no voy a despertarte, no voy a interrumpir tu dulce sueño. Yo creo que tú me estás fortificando, sin que yo lo sepa. Hay horas enteras en las cuales te adoro, oh pan vivo, entre una gran aridez del alma. Oh Jesús, amor puro, no necesito consolaciones, me alimento de tu voluntad, oh soberano. Tu voluntad es el fin de mi existencia. Me parece que el mundo entero está a mi servicio y depende de mi tú, oh Señor comprendes mi alma en todas sus aspiraciones. Jesús, cuando yo misma no puedo cantarte el himno del amor, admiro el canto de los serafines, tan amados por ti. Deseo, como hacen ellos, ahogarme en ti. A tal amor nada puede detenerlo, porque ninguna fuerza tiene poder sobre él. Él se parece a un relámpago que ilumina la oscuridad, pero no se queda en ella. Oh maestro mío, tú mismo modela mi alma según tu voluntad y tus proyectos eternos. 196. Cierta persona se propuso como tarea ejercitarme de distintos modos en la virtud. Un día me detuvo en el pasillo y empezó por decirme que no tenía por qué llamarme la atención. No obstante me mandó estar de pie durante media hora enfrente de la pequeña capilla y esperar a la madre superiora, y cuando aquella regresara después del recreo, inculparme de diversas cosas, que ella me dijo para que me acosara de ellas. Aunque en el alma no tenía la menor idea de eso, no obstante obedecí y esperé media hora a la superiora. Cada hermana que pasaba a mi lado miraba sonriendo. Al haberme acusado frente a la madre superiora, me mandó al confesor. Cuando me acerqué a la confesión, el sacerdote se dio cuenta enseguida de que eso era algo que no procedía de mi alma, y que yo no tenía la menor idea de aquellas cosas y se extrañó de que aquella persona hubiera podido decidirse a dar tales órdenes. 197 O Iglesia de Dios, tú eres la mejor madre, sólo tú sabes educar y hacer crecer al alma. Oh, cuánto amor y cuánta veneración tengo para la iglesia, la mejor de las madres. 198 O una vez el Señor me dijo, hija mía, tu confianza y tu amor impiden mi justicia y no puedo castigar porque me lo impides. Oh, cuánta fuerza tiene el alma llena de confianza. 199 Cuando pienso en los votos perpetuos y en quién es aquel que desea unirse a mí, este pensamiento me induce a meditar sobre él durante horas enteras. ¿Cómo va a suceder esto? Tú eres Dios y yo una criatura tuya, tú eres el rey inmortal y yo una mendiga y la miseria misma. Pero ahora ya lo tengo todo claro en realidad, este abismo, Señor, lo llenarán tu gracia y amor. Este amor llenará el abismo que hay entre tú, Jesús, y yo. 200 O Jesús, que profundamente herida queda un alma cuando trata siempre de ser sincera y la acusan de hipocresía y la tratan con desconfianza. O Jesús, tú has sufrido esto también para dar una reparación a tu padre. 201 Deseo esconderme de manera que ninguna criatura conozca mi corazón. O Jesús, sólo tú conoces mi corazón y lo posees totalmente. Nadie conoce nuestro secreto, con una mirada nos entendemos mutuamente. Desde el momento en que nos hemos conocido, soy feliz. Tu grandeza me llena plenamente. O Jesús, cuando estoy en el último lugar y el más bajo de las postulantes, incluso las más jóvenes, entonces me siento en el lugar apropiado para mí. No sabía que en aquellos rinconcitos oscuros el Señor había colocado tanta felicidad. Ahora entiendo que incluso en la cárcel, de un corazón puro puede prorumpir una abundancia de amor por ti. Señor, las cosas exteriores no tienen importancia para un amor puro. Él penetra todo. Ni las puertas de una cárcel, ni las puertas del cielo presentan alguna fuerza para Él. Él llega a Dios mismo y nada es capaz de apagarlo. Para Él no existen barreras, es libre como un rey y tiene la entrada libre en todas partes. La muerte misma tiene que bajar la cabeza frente a Él. 202, hoy ha venido a visitarme una hermana mía de sangre. Cuando me ha contado sus intenciones, he temblado de miedo. ¿Es posible esto? Esta querida alma bella frente a Dios, no obstante unas grandes tinieblas habían bajado sobre ella y no sabía defenderse. Todo lo veía en negro. El buen Dios me la ha confiado, durante dos semanas puede trabajar sobre ella. Sin embargo, cuántos sacrificios me ha costado, solamente Dios lo sabe. Por ninguna otra alma he llevado al trono de Dios tantos sacrificios, sufrimientos y oraciones como por ella. Sentía que había forzado a Dios a concederle la gracia. Cuando pienso en todo esto, veo un verdadero milagro. Ahora veo cuánto poder tiene la plegaria de intercesión ante Dios. 203, ahora, en esta cuaresma, a menudo siento la pasión del Señor en mi cuerpo. Todo lo que sufrió Jesús, lo vivo profundamente en mi corazón, aunque por fuera mis sufrimientos no se delatan por nada, solamente el confesor sabe de ellos. 204, una breve conversación con la Madre Maestra. Cuando le pregunte por algunos detalles para progresar en la vida interior, esta Santa Madre me contestó a todo con gran claridad de argumentos. Me dijo, si usted, hermana, continúa cooperando así con la gracia de Dios, estará a un paso de una estrecha unión con Dios. Usted, comprende en qué sentido lo digo. Que la fidelidad a la gracia del Señor sea su característica. No a todas las almas Dios las conduce por este camino. 205 más Pascua de Resurrección. Hoy, durante la ceremonia pascual, vi. Al Señor Jesús un gran esplendor se acercó a mí y me dijo, «Pasa ustedes, hijos míos», y levantó la mano y nos bendijo. Las llagas de las manos y de los pies y del costado no estaban borradas sino resplandecientes. Luego me miró con tanta benevolencia y amor que mi alma se sumergió totalmente en Él y me dijo, «Has tomado gran parte en mi pasión, por eso te doy esta gran participación en mi gloria y en mi alegría». Toda la ceremonia pascual me pareció un minuto. Un extraño recogimiento envolvió mi alma y se mantuvo durante toda la fiesta. La amabilidad de Jesús es tan grande que es imposible expresarla». 75-206. Al día siguiente, después de la santa comunión oí la voz, «Hija mía, mira hacia el abismo de mi misericordia y rinde honor y gloria a esta misericordia mía, y hazlo de este modo. Reúne a todos los pecadores del mundo entero y sumérgelos en el abismo de mi misericordia. Deseo darme a las almas, deseo las almas, hija mía. El día de mi fiesta, la fiesta de la misericordia, recorrerás el mundo entero y traerás a las almas desfallecidas a la fuente de mi misericordia. Yo las sanaré y las fortificaré». 207. Hoy recé por un alma agonizante que estaba muriendo sin los santos sacramentos, aunque los deseaba ardientemente. Pero ya era demasiado tarde. Se trata de una pariente mía, la esposa de un tío paterno. Era un alma querida de Dios. En aquel momento no hubo distancia para nosotras. 208, oh vosotros, pequeños, insignificantes sacrificios cotidianos, sois para mí como las flores del campo con las cuales cubro los pies del amado Jesús. A veces, yo comparo estas pequeñeces con las virtudes heroicas, porque para su incesante continuidad exigen heroísmo. 209. Durante los sufrimientos no busco ayuda de las criaturas, sino que Dios es todo para mí, aunque a veces me parece que el Señor tampoco me escucha. Me armo de paciencia y de silencio, como la paloma que no se queja ni muestra dolor cuando le quitan sus pequeños. Deseo volar hacia el ardor mismo del sol y no quiero detenerme entre el humo y la neblina. No me cansaré, porque me he apoyado en ti mi fuerza. 210. Ruego ardientemente al Señor que se digne reforzar mi fe para que en mi gris vida cotidiana no me guíe según las consideraciones humanas, sino según el espíritu. Oh, como todo atrae al hombre hacia la tierra, pero una fe viva mantiene el alma en una espera más alta y al amor propio le asigna el lugar que le corresponde, es decir, el último. 211. Y una oscuridad terrible cae nuevamente sobre mi alma. Me parece que estoy bajo la influencia de ilusiones. Cuando fui a confesarme para obtener luz y serenidad, no las encontré. El confesor me creó todavía más dudas de las que tenía antes. Me dijo, no puedo entender qué poder obra en usted, hermana, tal vez Dios o tal vez el espíritu maligno. Al alejarme del confesionario, empecé a considerar sus palabras. Cuanto más las contemplaba, tanto más mi alma se hundía en la oscuridad. ¿Qué hacer, Jesús? Cuando Jesús se acercaba a mi bondadosamente, yo tenía miedo. ¿Eres verdaderamente tú, Jesús? Por un lado me atrae el amor, por el otro el miedo. ¿Qué tormento? No sé describirlo. 212. Cuando fui a confesarme de nuevo, recibí la respuesta. Yo no la entiendo a usted, hermana. Es mejor que usted no se confiese conmigo. Dios mío, yo tengo que hacerme tanta violencia antes de decir cualquier cosa sobre mi vida interior y aquí la respuesta que obtengo, yo no la entiendo. 213. Cuando me alejé del confesionario, fui asaltada por innumerables tormentos. Fui delante del santísimo sacramento y dije, Jesús, sálvame. Tú ves que soy débil. Entonces escuche estas palabras. Durante los ejercicios espirituales, antes de los votos perpetuos, te daré una ayuda. Fortalecida por estas palabras, comenzé a avanzar sin pedir consejo a nadie. Sin embargo, sentía tanta desconfianza hacia mí misma, que decidí acabar con esas dudas una vez por todas. Así pues, esperaba ansiosamente esos ejercicios espirituales que debían preceder los votos perpetuos. Ya unos días antes pedía incesamente al Señor la luz para el sacerdote que iba a confesarme, para que él decidiera de una vez, categóricamente, sí o no, y yo pensaba, estaré tranquila una vez por toda. Ese pero estaba preocupada si alguien quisiera escuchar todas esas cosas. Sin embargo, decidí no pensar nada en eso y tener toda la confianza en el Señor. Me resonaban esas palabras, durante los ejercicios espirituales. 214. Todo ya está preparado. Mañana por la mañana hemos de salir a Cracovia para los ejercicios espirituales. Hoy entré en la capilla para agradecer a Dios las innumerables gracias que me había concedido durante esos cinco meses. Mi corazón estaba profundamente conmovido frente a tantas gracias y la tutela de las superioras. 215. Hija mía, quédate tranquila, me encargo de todos los asuntos. Yo mismo los resolveré con las superioras y con el confesor. Habla con el padre András con la misma sencillez y confianza con la que hablas conmigo. 216. Hoy 18 de abril de 1933 llegamos a Cracovia. ¡Qué alegría encontrarme nuevamente aquí, donde aprendí a dar los primeros pasos en la vida espiritual! La querida madre maestra, siempre la misma, alegre y llena de amor al prójimo. Entré un momento en la capilla, la alegría inundó mi alma. En un momento me acordé de todo un mar de gracias que había recibido aquí siendo novicia. 217. Y hoy empezamos a reunirnos todas para ir por una hora al noviciado. La madre maestra M. Josefa nos dirigió algunas palabras y preparó el plan de los ejercicios espirituales. Cuando nos decía esas pocas palabras, me vino delante de los ojos todo lo bueno que esa querida madre había hecho por nosotras. Sentí en el alma un gran agradecimiento hacia ella. La pena de estar en el noviciado por última vez estrechó mi corazón. Ya debo luchar con Jesús, trabajar con Jesús, sufrir con Jesús, en una palabra, vivir y morir con Jesús. La maestra ya no seguirá mis pasos para instruirme, advertirme, amonestarme, alentarme o reprenderme. Sola, siento un extrao miedo. Oh Jesús, da algún remedio. Sí, tendré la superiora, es verdad, pero desde ahora estaré más sola. Cracovia 21 abril de 1933 más a la mayor gloria de Dios. Ejercicios espirituales de ocho días antes de los votos perpetuos. 218. Hoy empiezo los ejercicios espirituales. Jesús, maestro mío, guíame, dispón de mí según tu voluntad, purifica mi amor para que sea digna de ti, haz de mí lo que desea tu misericordiosísimo corazón. Jesús, en estos días estaremos a solas, hasta el momento de nuestra unión, manténme, Jesús, en el recogimiento del espíritu. 219. Por la noche el Señor me dijo, hija mía, que nada te asuste ni te perturbe, mantén una profunda tranquilidad, todo está en mis manos, te haré entender todo por la boca del padre András. Sé como una niña frente a él. Un momento delante del santísimo sacramento. 220. Oh Señor y mi eterno Creador, ¿cómo podré agradecerte por esta gran gracia de que te dignaste elegirme a mí, miserable, como tu esposa y me unes a ti con un vínculo eterno? Amabilísimo tesoro de mi corazón, te ofrezco todos los actos de adoración y de agradecimiento de las almas santas, de los coros angélicos y me uno especialmente a tu setenta y madre, oh María, madre mía, te ruego humildemente, cubre mi alma con tu manto virginal en este momento tan importante de mi vida, para que así, me haga más agradable a tu hijo y pueda glorificar dignamente la misericordia de tu hijo delante del mundo entero y durante toda la eternidad. 221. Hoy no pude entender la meditación. Mi espíritu estaba admirablemente sumergido en Dios. No pude forzarme a pensar en lo que el Padre desea durante los ejercicios espirituales. A menudo no está en mi poder pensar según determinados esquemas. Mi espíritu está con el Señor y tal es mi meditación. 222. Algunas palabras de mi conferencia con la madre maestra María Josefa. Me aclaró muchas cosas y me tranquilizó respecto a la vida interior, diciendo que estoy en el buen camino. Le agradecí al Señor Jesús por esta gran gracia, ya que ella era la primera entre las superioras que no me engendraba dudas en este aspecto. ¡Oh, cuán infinitamente bueno es Dios! 223. ¡Oh hostia viva, mi única fortaleza, fuente de amor y de misericordia, abrazo al mundo entero, fortifica a las almas débiles! ¡Oh, bendito sea el instante y el momento en que Jesús nos dejó su misericordiosísimo corazón! 224. Sufrir sin quejarse, consolar a los demás y ahorar sus propios sufrimientos en el sacratísimo corazón de Jesús. Todos los momentos libres de los deberes los pasaré a los pies del Santísimo Sacramento. A los pies del Señor buscaré luz, consuelo y fuerza. Incesantemente mostraré el agradecimiento a Dios por la gran misericordia hacia mí, sin olvidarme jamás de los beneficios que me ofreció y especialmente la gracia de la vocación. Me esconderé entre las hermanas como una violeta pequeña entre las azucenas. Deseo florecer para mi Creador y Señor, olvidarme de mí misma, anonadarme completamente a favor de las almas inmortales es un deleita para mí. 225. Y algunos de mis propósitos. En lo que concierne a la confesión, elegiré lo que más me humilla y cuesta. A veces una pequeñez cuesta más que algo más grande. Antes de cada confesión recordaré la pasión del Señor Jesús y con esto despertaré la contrición del corazón. Si es posible, con la gracia de Dios, ejercitarse siempre en el dolor perfecto. A esta contrición le dedicaré más tiempo. Antes de acercarme a la rejilla, entraré en el corazón abierto y misericordiosísimo del Salvador. Cuando me aleje de la rejilla, despertaré en mi alma una gran gratitud hacia la Santísima Trinidad por este extraordinario e inconcebible milagro de la misericordia que se produce en el alma. Y cuanto más miserable es mi alma, tanto mejor siento que el mar de la misericordia de Dios me absorbe y me da una enorme fuerza y fortaleza. 226. Las reglas que desobedezco con más frecuencia. A veces interrumpo el silencio, no obedezco el llamado de la campanilla, a veces me meto en los deberes de los demás. Haré los máximos esfuerzos para corregirme. Evitar a las hermanas que murmuran y si no es posible evitarlas, por lo menos callar en presencia de ellas, dando a entender lo penoso que es para nosotras escuchar cosas similares. No hacer caso a las consideraciones humanas, sino que tener en cuenta mi propia conciencia, el testimonio que me da. Tener a Dios como testigo de todas las obras. Comportarme ahora 78 y resolver cada asunto mío de tal modo como quisiera solucionarle y comportarme en el momento de la muerto. Por eso en cada asunto siempre tener presente a Dios. Evitar los supuestos permisos 112. Relatar a las superioras aún las cosas pequeñas, si es posible detalladamente. Fidelidad en las prácticas de piedad. No pedir con facilidad excepciones de las prácticas de piedad. Callar, excepto durante el recreo. Evitar bromas y palabras chistosas que hacen reír a los demás y rompen el silencio. Valorar enormemente las más pequeñas prescripciones. No dejarse llevar por el frenesí del trabajo. Interrumpir un momento para mirar hacia el cielo. Hablar poco con la gente, pero mucho con Dios. Evitar la familiaridad. Fijarse poco en quien está conmigo y quien está en contra. No compartir con otros lo que he tenido que soportar. Evitar de comunicarse en voz alta durante el trabajo. En los sufrimientos conservar la serenidad y el equilibrio. En los momentos difíciles recurrir a las llagas de Jesús. En las llagas de Jesús buscar consuelo, alivio, luz y fuerza. 227. Y en las pruebas trataré de ver la amorosa mano de Dios. No hay nada tan constante como el sufrimiento. Él siempre hace fielmente compañía al alma. Oh Jesús, en el amor hacia ti no me dejaré superar por nadie. 228. Y oh Jesús, escondido en el santísimo sacramento, ves que hoy salgo del noviciado, haciendo los votos perpetuos. Jesús, tú conoces mi debilidad y mi pequeñez, por lo tanto desde hoy de modo más particular paso a tu noviciado. Sigo siendo novicia, pero novicia tuya, Jesús, y tú serás mi maestro hasta el último día. Todos los días vendré a tus pies a tomar lecciones. No emprenderé sola la más pequeña cosa sin consultarte antes, como a mi maestro, oh Jesús, estoy tan contenta de que tú mismo me hayas atraído y recibido en tu noviciado, es decir, en el tabernáculo. Pronunciando los votos perpetuos no me vuelvo en absoluto una religiosa perfecta, no, no. Sigo siendo una pequeña y débil novicia de Jesús y trataré de alcanzar la perfección como en los primeros días del noviciado, procurando tener la disposición del alma que tenía en el primer día, en que se abrió para mí la puerta del convento. Con la confianza y la sencillez de un niño pequeño, me entrego a ti, Señor Jesús, mi maestro. Te dejo una libertad absoluta de guiar mi alma. Guíame por los caminos que tú quieras, no voy a averiguarlos. Te seguiré confiada. Tu corazón misericordioso lo puede todo. La pequeña novicia de Jesús, Sor Faustina 229. Más al comienzo de los ejercicios espirituales Jesús me dijo, en estos ejercicios espirituales, seré yo mismo quien dirija tu alma. Quiero confirmarte en la tranquilidad y en el amor. Y así me transcurrieron los primeros días. Al cuarto día comenzaron a atormentarme grandes dudas de que no me encontraba, acaso, en una falsa tranquilidad. De pronto oí estas palabras. Hija mía, figúrate que eres la reina de toda la tierra y que tienes la posibilidad de disponer de todo según te parezca. Tienes toda posibilidad de hacer el bien que te agrade y de repente, a tu puerta llama a un niño muy pequeño, todo tembloroso, con lágrimas en los ojos, pero con gran confianza en tu bondad y te pide un pedazo de pan para no morir de hambre, ¿cómo te comportarías con este niño? Contéstame, hija mía. Y dije, Jesús, le daría todo lo que me pida, pero también mil veces más. Y el Señor me dijo, así me comporto yo con tu alma. Durante estos ejercicios espirituales no solamente te daré la tranquilidad, sino también tal disposición de ánimo, que aunque quieras inquietarte, no podrás. Mi amor ha tomado posesión de tu alma 79 y quiero que te fortifiques en él. Acerca tu oído a mi corazón y olvídate de todo, y considera mi inconcebible misericordia. Mi amor te dará la fuerza y el ánimo que te es necesario en esta obra. 230 Acto Jesús, hostia viva, tú eres mi madre, tú eres todo para mí vendré a ti, oh Jesús, con sencillez y con amor, con fe y con confianza. Compartiré todo contigo, como un niño con la madre amada, los gozos y los sufrimientos, en una palabra todo. 231 Cuando pienso en que Dios se une a mí por medio de los votos o más bien yo a él, nadie puede comprender lo que experimenta mi corazón. Ya ahora Dios me da a conocer toda la inmensidad de su amor con el que me ha amado ya antes de los siglos, mientras yo he comenzado a amarlo solamente en el tiempo. Su amor es grandísimo, puro y desinteresado y mi amor hacia él es para conocerlo. Cuanto más lo conozco, tanto más ardiente y fuertemente lo amo y mis acciones son más perfectas. Sin embargo, cuando pienso que dentro de pocos días voy a hacerme una sola cosa con el Señor por medio del voto perpetuo, un gozo tan inconcebible inunda mi alma que no logro describirlo en absoluto. Desde la primera vez que conocí al Señor, la mirada de mi alma se ha hundido en él por la eternidad. Cada vez que el Señor se acerca a mí y se produce en mí un conocimiento más profundo, crece en mi alma un amor más perfecto. 232 Y antes de la confesión oí en el alma estas palabras. Hija mía, dile todo y descubre tu alma delante de él como lo haces delante de mí. No tengas miedo de nada. Para tu tranquilidad pongo a ese sacerdote entre yo y tu alma, y las palabras que te contestará son mías. Descubre delante de él las cosas más secretas que tienes en el alma. Yo le daré luz para que conozca tu alma. 233 Al acercarme a la rejilla sentí en el alma una facilidad tan grande para hablar de todo, que más tarde yo misma me extrañaba. Sus respuestas dieron a mi alma una tranquilidad muy profunda. Sus palabras fueron, son y quedarán para siempre unas columnas de fuego que iluminaron y seguirán iluminando mi alma en su aspiración a la máxima santidad. Las indicaciones que recibí del Padre András las tengo apuntadas en otra página de este cuaderno. 234 Terminada la confesión, mi espíritu se sumergió en Dios y permanecí orando durante tres horas, y me parecieron unos pocos minutos. Desde entonces no pongo obstáculos a la gracia que obra en mi alma. Jesús sabía por qué yo tenía miedo de tratar con Él y no se ofendía en absoluto. Desde el momento en que el Padre me aseguró que no se trataba de ningunas ilusiones, sino de la gracia de Dios, trato de ser fiel a Dios en todo. Ahora veo que son pocos los sacerdotes que comprenden toda la profundidad de la acción de Dios en el alma.